El Fondo de Cultura Económica en su 60 aniversario presenta Obras completas de Octavio Paz Premio Nobel de Literatura, quien festeja sus 80 años de vida Primero seis tomos La Casa de la Presencia Excursiones e Incursiones Fundación y Disidencia Generaciones y Semblanzas Sor Juana Inés de la Cruz o Las Trampas de la Fe Los Privilegios de la Vista Gracias por ver el video